Es difícil resumir 11 años de trayectoria en pocas líneas, pero como es delantero hablamos de Pedro Luis. Y los delanteros son gente que vive muy pendiente de los números, lo haremos hasta donde podamos con cifras. Cúmplelo en décima temporada consecutiva en las filas del primer equipo de la Sociedad Deportiva Lenense, cuya camiseta ha defendido en casi 300 ocasiones. Suma más de 100 goles, la mayoría de ellos de esos que valen puntos, entre tercera preferente primera regional y segunda regional, porque nunca ha querido abandonar a sus compañeros, ni siquiera cuando el equipo militaba en la peor categoría, ni siquiera cuando vivía en Murcia o ahora que vive en La Coruña. Los kilómetros que ha hecho en su coche para jugar cada domingo de verde y blanco servirían para dar una vuelta y media al mundo por el Ecuador. Ha conocido tres presidentes, siete entrenadores, ha compartido vestuario con unos 120 futbolistas distintos, y podríamos seguir dando estadísticas, y todos, absolutamente todos sus compañeros, hablan maravillas de él como persona, que es lo que queda. Para sus compañeros ha sido un honor y un orgullo contar con él en el vestuario, para la afición, que decir, es el ídolo, es el CR7 o el Messi de Lenense. Eso sí, Pedro tiene mucho más mérito que esos jugadores que cobran sueldos millonarios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!